La diputada Carla Martínez del Bloque UCN se reunió con autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Asociación de Medicina Estética y Anti-Aging con el objetivo de intermediar por la agilización en la entrega de diplomas y acto de clausura del curso de especialización en medicina estética y longevidad saludable, así como la inscripción para la tercera promoción. Además, la legisladora Martínez solicitó tramitar que el curso sea elevado a nivel de maestría y que se establezca como una especialidad médica en Guatemala. Con el objetivo de fiscalizar el funcionamiento y el plan de trabajo para el presente año del Fondo de Desarrollo Social, la diputada Lucrecia Samayoa del Bloque UNE se reunió con autoridades de la institución. Además, la congresista fiscalizó la atención que brinda la institución a diversas solicitudes realizadas por Cocó desde el Departamento de Huehuetenango. El diputado Alberto Sánchez, acompañado de artistas guatemaltecos, presentó una iniciativa de ley que propone reformas al Decreto 81-90, Ley del Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco, IPSA. A criterio del legislador Sánchez, el proyecto propone reformar 15 artículos de ley con el objetivo de coordinar acciones con el Ministerio de Cultura y Deportes a favor de los artistas nacionales, así como evitar el autoritarismo de la Junta Directiva volviendo al instituto más democrático e incluyente. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.